Bien, muy buenos días a todos ustedes en este lunes 22 de mayo 2017, ya a las 10 de la mañana con 33 minutos. Como siempre los saluda su servidora Santa Aguirre García desde el bello Puerto de Veracruz. Hoy con una mañana muy calurosa, pero con los ánimos al 100% iniciando nuestras actividades a través de este foro virtual con la comunidad de Anafined y por supuesto con los compañeros también de público en general que nos acompañan día con día en las transmisiones de este foro. Como siempre es un gusto saludar a nuestros compañeros y darle la cordial bienvenida a Catherine del Departamento de Capacitación, quien nos apoya aquí como moderador. Por supuesto también comunidad virtual, a los compañeros de directiva. Un saludo cordialmente a nuestros compañeros de Chamlati y asociados que también desde temprano ya están en actividades. Y por supuesto a los chicos de Sistemas que siempre están apoyándonos, Angie Cuellar, Gilbert Santos. Muy buenos días a todos ustedes. Adrián de la Ciudad de México, me da gusto verlo de nueva cuenta en el foro. ¿Cómo estamos? Estimado Ángel de Querétaro, un abrazo hasta el hermoso Querétaro. ¿Cómo estamos? Eric de aquí del puerto de Veracruz. Será un honor que nos puedas acompañar en esta semana, estimado Eric, por ahí darse tiempo para que nos puedas acompañar esta semana en evento programado. ¿Cómo estamos? Héctor de Arizaba, un abrazo enorme. Muy buenos días, Jesús Pérez de Chiapas. ¿Cómo estamos? Julio también de Chiapas, miren, Veracruz, Chiapas haciendo acto de presencia por acá. Leti de la Ciudad de México, buenos días. Liz de la Ciudad de México, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Luz María de Hidalgo. Saludos a Maricruz hasta Ciudad Isla. ¿Cómo estamos? Maurilio de Morelia. Rafa Brenis, me da gusto saludarlo también de la Ciudad de México. A mi estimada compañera Silvia, muy buenos días, un abrazo enorme y a Víctor que nos acompañe en esta bonita mañana. Pues bien, ¿qué hay para esta semana? Pues hay varios eventos programados. Esta semana se celebra el Día del Contador y por supuesto hay por ahí promociones programadas para que todos puedan participar. Así que vamos iniciando con este programa de Nafinet. Y no sin antes agradecer, por supuesto, a todos aquellos seguidores, a todas aquellas personas que nos siguen a través del tópico arroba anafinet únete, donde también nos apoyan los compañeros difundiendo los programas que se van anunciando a través de Twitter y simultáneamente se replican en Facebook, donde anunciamos los programas, los temas que se van a dar, en fin, mantenerlos al tanto para que varios compañeros se vayan sumando más a este foro virtual. Recuerden que este foro es gratuito y tiene la finalidad, como dice Nafinet, integrar la cultura fiscal en México, haciéndolo a través de este foro, compartiendo una diversidad de temas, tanto fiscales, legales, como de seguridad social y laboral. Y por supuesto también con temas motivacionales que también nos ayudan mucho en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Bien, les recuerdo que en Nafinet seguimos en promoción con afiliaciones o reafiliaciones. Si te quieres integrar a esta agrupación, recuerda que aunque ya estamos en mayo, casi por finalizar mayo, todavía te puedes integrar y participar en las promociones por integrarte a esta agrupación. Si tú te afiliaste y no has validado la promoción, todavía estás a tiempo de poderlo realizar. Por ejemplo, la cuota para profesionistas y pasantes es de mil pesos y te da la promoción de aplicar cuatrocientos pesos en el esquema de capacitación totalmente por internet, que tiene un costo para socios de dos mil pesos, menos cuatrocientos que nosotros te regalamos, nada más pagas la diferencia con nuestros compañeros de capacitación y ya te activan este esquema. O si requieres integrarte al portal de PAF, también está la promoción de reintegrarte a esos cuatrocientos pesos y que tú pagues la diferencia para que puedas acceder a este portal de PAF, el cual también trae sus propias promociones. Si tú eres estudiante que apenas estás en la carrera, sin tener alguna otra licenciatura y hasta la edad de veinticinco años, recuerda que puedes realizar tu afiliación o reafiliación enviando los requisitos y por supuesto para los reafiliados solo tienen que enviar su constancia de estudios actualizados. La cuota es de cuatrocientos pesos y para ellos les aplica de promoción el reintegro de cuatrocientos pesos, se les da un cupón para que lo ocupen en alguna videoconferencia o evento online. ¿Dónde puedo ver estas videoconferencias o eventos programados? Recuerden que están anunciados a través del portal de tienda.actualizandome.com o en actualizandome.com en el área de cursos. Ahí vienen todos los eventos, ya sean presenciales, vía online, videoconferencias y por supuesto también en el área de calendario, ahí por día están marcados los eventos a los cuales ustedes tienen el gusto de poder participar. Y bien, hacemos un atento recordatorio a nuestros compañeros de ANAFINET, ya estamos ahora sí difundiendo más lo que es nuestra próxima convención anual. ANAFINET, como cada año, tiene el gusto de llevar a cabo una convención y en este caso estaremos en Pachuca, Hidalgo, es donde nos corresponde estar del 5 al 7 de octubre. Entonces, recuerden que vamos programando nuestras cuotas por tiempos y ahorita estamos con la segunda cuota. Y recuerden que si quieres realizar tu pago por tarjeta de crédito o débito, lo puedes hacer por medio de PayPal. La cuota que ahorita está para la convención es la que nosotros llamamos mega tempranera. Es una cuota de 6 mil pesos que estará vigente hasta el día 30 de junio. Posteriormente, recuerda que la cuota va cambiando por tiempos. Recuerda que esta cuota te da acceso a los eventos técnicos, a los eventos sociales, a los souvenirs, a los obsequios que se tienen que dar a los socios, a las comidas. En fin, hay varias, tienes acceso a varios detalles con esta cuota que tú realizas. Recuerda que si llevas también acompañantes, para acompañantes están las cuotas para aquellos que quieran participar únicamente en los eventos técnicos, que es el día viernes nada más. Recuerden que la cuota es de 1.200 y se va a estar manejando en los meses de mayo y de junio únicamente para eventos técnicos. 1.500 cambiará la cuota y esta se estará manejando en los meses de julio y septiembre. Por ejemplo, si yo llevo a mi familiar, llevo a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos, quiero participar en los eventos sociales. Recuerda que estos empiezan los eventos sociales el día jueves que nos reunimos en la asamblea. Tenemos después un pequeño refrigerio que nosotros le denominamos evento rompehielo. Damos la cordial bienvenida a nuestros compañeros socios, a los nuevos socios, a los que nos visitan. Y este es el día jueves. El día viernes, los acompañantes tienen derecho a la comida del día viernes y por supuesto a la cena baile y al paseo que se realiza el día sábado, que es una actividad recreativa conviviendo con todos los socios, con su familia. Un espacio para estrechar lazos, conocernos más como agrupación, convivir un poco más. Tenemos una oportunidad de hacerla en el año y precisamente esto es en la convención de Ana Finet que será ahora en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Para los eventos sociales, para acompañantes, la cuota es de 4 mil que se va a manejar en los meses de mayo, agosto y de 5 mil que se estará manejando en el mes de septiembre. ¿Cuál es el hotel sede de la convención? Bien, pues es el Hotel Camino Real de Pachuca, Hidalgo. El teléfono para que tú te puedas comunicar es el 01-800-900-193-00. Recuerda que aquí las reservaciones son individuales porque algunos reservan con tarjeta, la garantizan con tarjeta su habitación y pues ya esto es mucho más personal. ¿Qué precios se van a estar manejando? Habitación sencilla de lujo, tiene un costo de 1,423.20, esa es la tarifa, incluye impuestos, es por noche, tarifa en plan europeo sin alimentos y la otra opción es habitación doble de lujo, 1,601 pesos con 10 centavitos. Si algunos, por ejemplo, no se van a quedar en el Hotel Camino Real, nosotros estamos dando como opciones, como hoteles alternos, el Gamma Pachuca, el Holiday Inn Express Pachuca, el Fiesta Inn Pachuca Grand Patio. Estos hoteles son los que se están manejando. Nosotros, de preferencia, les hacemos de hincapié que traten de concentrarse en el hotel sede de esta convención 2017. Los eventos técnicos serán en el centro de convenciones Toso Forum, que está a un lado, a un costado del hotel sede, así que no hay problema, vamos a estar en la misma área. El paseo del sábado va a ser la visita con Mágico Real del Monte y por supuesto a la Hacienda Santa María Regla en Huasca de Ocampo. Así que esto es el convivio que vamos a tener con los compañeros en el mes de octubre. Recuerden, son tres días de convención y pues prácticamente eventos técnicos, sociales y por supuesto todo lo que incluye en la cena baile, que es la entrega de reconocimientos en las categorías que ya venimos manejando años atrás, que es otorgar un reconocimiento especial a aquel socio Anafinez que haya resaltado más en este año 2017, al fiscalista.net del año, al síndico y por supuesto al representante estatal o local, que se haga acreedor a ese reconocimiento y por supuesto al ganador de los que participan en la categoría al premio de investigación en fiscal. Así que todo esto se estará llevando a cabo del 5 al 7 de octubre en Pachuca, Hidalgo. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la convención, no duden en contactar, ahí estaremos apoyándolos con todo gusto. Bien, recuerden para la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales, también estamos apoyando a este colegio, donde las cuotas son mínimas para este colegio en redes sociales, precisamente porque buscamos la forma en que tú te puedas mantener capacitado o actualizarte en una diversidad de temas a través de redes sociales. No puedes acudir a una sesión presencial, no te preocupes, se abre la opción en línea para que tú puedas participar desde el lugar en que tú te encuentres, teniendo tu computadora en línea con los requisitos mínimos que se pide y pues estarás participando a través de un salón como este, que es un salón privado y llevar a cabo participación en varios eventos que nosotros organizamos. Recuerden para AMSP, la cuota para los compañeros en público en general que quieren integrarse a este colegio, pues es de $1,500. Si eres socio en Afiner y te quieres integrar a este colegio, es de $1,000. Los estudiantes aquí están exentos de realizar cuotas, solo deben cumplir con los requisitos y enviar su carta, ¿no? Su carta actualizada, donde ustedes hacen constar, pues que están precisamente estudiando en alguna institución universitaria, ¿no? Así que es fácil cumplir con los requisitos. También hacemos la invitación a aquellos compañeros que con este colegio se certificaron en algún área en fiscal o si eres socio nuevo, quieres certificarte en un área, recuerda que puedes realizarlo todavía sin presentar examen, solo hay que cumplir con unos requisitos para que puedas realizar este trámite. Recuerden revisar siempre sus documentos, mantenerse al margen tanto de ANAFINET como AMSP, que es cumplir con las normatividades, ANAFINET, que es la norma actualización fiscal, y con el colegio de AMSP, con la ANEP, que es la norma de educación profesional. Recuerden, cada año les damos su constancia donde ustedes cumplen con este requisito, son mínimos los que se les solicita, y cada año cumplen y se van teniendo a la vanguardia también para realizar con estas constancias diversos trámites. Y recuerda también las cuotas de AMSP tienen promociones, tiene, es la promoción de validarte 400 pesos en el esquema de capacitación totalmente por internet, o a través del portal PAF también. Tienes socio de ANAFINET y tú ya hiciste válida una de estas promociones, ¿qué es lo que corresponde si te integras a este colegio? Pues no puedes duplicar, hacer dos veces la misma promoción. Aquí te va a corresponder lo que es aplicar 400 pesos en alguna videoconferencia o sesión online. Recuerda, las promociones no son acumulables, si son socios ANAFINET y AMSP, por eso te da esta otra opción. Bien, ¿qué eventos hay programados para esta semana? Como todo socio, hay que cumplir con un reglamento manteniéndote actualizado en varios temas. Y pues precisamente tenemos esa forma, contamos con las herramientas para que tú puedas mantenerte a la vanguardia en varios temas. Y esta semana lo que se tiene programado es lo siguiente. Esta semana vamos a celebrar lo que es la contaduría pública. Recordamos que el día 25 de mayo es el día del contador. ¿Qué celebramos ese día? Pues los contadores públicos, para ellos es un motivo para festejar, porque se trata del día de la conmemoración a Fernando Díez Barroso, quien fue el primer profesionista de la contabilidad de la contabilidad en el país. Díez Barroso obtuvo su título de contador de comercio el 25 de mayo de 1907. Por eso que este día, 25 de mayo, se celebra en México el día del contador público. Entonces, vamos a tener un evento programado que son tres conferencias. Si tú eres socio en Afinidad, Tivo o de AMSP o suscriptor PAD, el evento es gratuito para ti. Si eres de público en general, tiene un costo de 200 pesos y ya tiene el IVA incluido. Vamos a tener tres conferencias. No sé si los socios que están aquí presentes en este momento. Algunos de ustedes ya realizó su reservación, ya sea de manera presencial. Para los que están aquí en Veracruz o cerca, zona cercana a Veracruz, nos gustaría que nos acompañaran este día. La primera sesión va a ser sobre el tema de facturación electrónica versión 3.3 con el maestro Miguel Chamlati de 4.30 a 5.30. Posteriormente, se va a abrir un pequeño espacio para hacer una rifa de libros electrónicos y físicos. Por eso solicitamos también que estén de manera personal. Y los que no pueden, los que están lejos, pues sí, es un gastazo en eso. Se imaginan desde fuera y por un rato a Veracruz. Hay quienes sí lo realizan. Se viene mejor a la sesión presencial. El segundo tema va a ser generalidades de los contratos con la licenciada Nancy Cruz, que va a ser de 5.40 a 6.40. Y posteriormente, se abre otro pequeño espacio para una rifa sobre el portal Paz y capacitación totalmente por internet. Y vamos a cerrar con la tercera sesión, que es Salud Fiscal Empresarial con el licenciado Pablo Gutiérrez, de 6.50 a 7.50. Y posteriormente, cerramos con un pequeño brindis, una pequeña convivencia para celebrar el Día del Contador. Recuerden, son tres conferencias del día 25 de mayo a partir de las 4 y media. ¿En dónde vamos a estar concentrados? Pues en las instalaciones de SPAI México aquí en Veracruz. Estamos ubicados en España número 749A en Esquina Freire, en la Colonia Reforma, aquí en Veracruz, Veracruz. Y por supuesto, para los que reserven vía online, recuerden que estén pendientes en sus correos. Ahí les van a enviar los accesos a la sala privada, donde ustedes van a poder disfrutar de este evento. Recuerden, vía presencial y también vía online se les dará constancia de participación. Así que los invito, estimados socios, los que faltan de reservar, todavía están a tiempo. Los que vayan a venir de manera presencial, también avísenos con tiempo para tomarlos en cuenta. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan al respecto? 26 de mayo participa en el siguiente panel de expertos en la industria de la construcción ante los procesos en fiscalización en materia de seguridad social. Expositores, el licenciado Homero Monroy, quien ya lo hemos tenido aquí en el aula, está el ingeniero Gabriel Jardínez, también ha participado con nosotros ya en este foro. Y al contador Francisco Julián Boasono. Así que recuerden, el día 26 de mayo estaremos con este evento. Es presencial aquí en SPAI, Veracruz, 26 de mayo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Cuál es el objetivo de este evento? Pues conocer los beneficios de una adecuada planeación y gestión para el desarrollo de una obra al mismo tiempo. Identificar cuáles son esos elementos para dar cumplimiento a las diversas obligaciones ante el IMSS. Por supuesto estarán abordando varios temas. La cuota para suscriptores PAF, Socios Anafinet y AMSP es de mil pesos, mil doscientos no suscriptores, mil doscientos no suscriptores. Online queda en ochocientos pesos y mil online para no suscriptores. Recuerden ir reservando también con tiempo, por supuesto el material de la sesión de día contador y de eso también se les hará llegar a sus respectivos correos. Así quien quiera participar y por supuesto aquellos que están, llevan una certificación en el área de seguridad social o aquellos que tienen que cumplir con puntos ante el IMSS, este evento se presta para ello. Así que aquí está la oportunidad de acumular puntos en materia de seguridad social y laboral. ¿Qué más vamos a tener? También el evento de diez sesiones, que son 20 horas, tratamiento fiscal de los pagos a residentes en el extranjero con el contador Víctor Hugo Regalado Rodríguez. Este va a ser el día 31 de mayo. Así que recuerden, son varias sesiones, 31 de mayo, 1 de junio, y de ahí se va al 6 de junio y 8 de junio. Recuerden reservar también con tiempo, 3,800. Está suscriptores PAF para socios en la FINED y MSP, 4,500 en no suscriptores. Así que ir reservando con tiempo. Hay varios eventos programados donde ustedes pueden participar de manera gratuita. Otros eventos que tienen costo y al menos este son 10 sesiones, pero son 20 horas acumuladas que les sirven para apuntar de una manera rápida sus puntos o sus méritos para cumplir con sus respectivas normatividades. Bien, ¿qué más tenemos? Recuerden, como siempre hacemos un recordatorio en nuestros portales con los cuales nosotros trabajamos y otorgamos descuentos a los socios activos de la FINED y MSP, que es participar en el portal de tienda.actualizandome.com, donde hay una diversidad de material, herramientas para realizar nuestras actividades diarias. Todo lo que tiene que ver con lo de facturación electrónica, facturación electrónica vía web, los distintos esquemas que hay de capacitación totalmente por internet, ya sea semanal, mensual, quincenal o anual. Una forma para mantenerte capacitado día con día y en el cual tú eres el que indica cuáles van a ser tus espacios, tu armas, tus propios horarios para escuchar los temas que ya están subidos a través de ese portal. Y pues tienes esa ventaja de repasar, pasarlos y repasarlos las veces que tú quieras y por supuesto tienen acceso también a la descarga de materiales que ahí aparecen. Quien tiene el esquema de capacitación totalmente por internet, recuerden que los programas que se graban a través de este foro, hay varios que están en ese esquema y ahí les pueden dar seguimiento a las charlas grabadas. Tenemos también en este portal lo que es la suscripción al portal de Paz y por supuesto con sus propias promociones, también pueden hacerlo a través de este portal, tiendaactualizandome.com, todo lo que se maneja de facturación electrónica ahora ya en la versión web, de una manera fácil y sencilla de realizar tus facturas, ya no tanto en la herramienta en escritorio, sino ahora a través de vía web y 116 pesitos es el costo, no es el costo del programa, sino de los timbres. Por ejemplo, los timbres en 116 pesitos. Aprovechen las promociones como socios, tienen un descuento del 10% para las distintas herramientas que aparecen a través de esta tienda. Los software CISPAC para cálculos de impuestos, de ISR, de IVA, las pólizas, CISPAC, determinación de nómina, todas estas herramientas. Lo que es ContaFácil, programa también que te da la licencia gratuita por 30 días si quieres adquirir el programa está en 500 pesos y las indicaciones que le dan nuestros compañeros que están en el área, con ellos te apoyan para que te den más información al respecto. Bien, como es la semana de celebrar lo que es el día del contador, pues hay promociones y las promociones que al menos ya está vigente desde el día 20 de mayo y estará hasta el día 27, del 20 al 27 de mayo, es adquirir el esquema de capacitación totalmente por internet a solo mil pesos. Recuerden que a socios ya está a 2 mil y creo que está a 2 mil 500 para público en general, entonces ahorita es un buen momento para poder aprovechar y aplicarlo. Recuerda, no se van a aplicar con otras promociones ni descuentos, el precio es único, es especial y solo estará vigente hasta el día 27 de mayo. Bueno, hay capacitación totalmente por internet individual, son cursos, si tú los quieres tomar de manera individual, ahí tienen el precio y todos los cursos van a estar con un 50% de descuento. Si te imaginas, hay un curso que te cuesta 400 pesos, 50% van a ser 200 pesos. Entonces, hay que aprovechar estas promociones. Comuníquense de favor aquí, sí, al área respectiva. Yo con gusto los informo de las promociones, los eventos que se programan a lo largo de esta semana y que ustedes pueden participar. Recuerden que ya para registrarse en cursos y, por supuesto, entrega de material, constancia, todo eso, a mí ya no me corresponde, le corresponde al área de capacitación. Para ello deben comunicarse con nuestro compañero Héctor Alvarado, arroba actualizándome.com para mayor información. Las formas de pago para el curso, que si me dan factura, todos esos detalles los van tratando con él de favor. Así que recuerda, solo esta semana mil pesos, capacitación totalmente por internet y los cursos individuales con un 50% de descuento. Si requieres de mayor información, pues, puedes comunicarte a través de los diversos teléfonos que se tienen. Ahí les dejo la información. Estos son los teléfonos donde pueden contactar a nuestros compañeros. Está también apoyando nuestra compañera Cati y la compañera Evelis a través de WhatsApp. Ahí las pueden contactar a ellos y ellos están en la mejor disposición de poderlos apoyar. Bien, otro portal que manejamos con descuentos para socios, pues, es libreriafiscalistas.com. También damos un 10% de descuento a los socios activos de Ana Finet. Recuerden que aquí hay una diversidad de libros. Precisamente quienes acuden al local de España, de Spay, Veracruz, en los eventos presenciales, ahí ustedes van a encontrar instalado a la librería fiscalistas. Entonces, ahí tienen libros físicos. Los libros que aparecen en este portal son libros electrónicos, ya sea que estén en formato PDF o sean ebook o ebook, como le denominan algunos. Si son libros físicos, cuando ustedes van a levantar un pedido, ahí le dice libro físico. Y cuando es libro electrónico, ahí dice la palabra ebook o dice que va en PDF. Esos son libros electrónicos. Recuerden, aquí en Veracruz tenemos las instalaciones de librería fiscalistas y pues pueden adquirir por nosotros una diversidad de libros, tanto de la editorial de Gasca como la de Tax Editores Unidos. Bien, la última revista que está publicada en el portal de librería de la revista PAF es la 663, que la semana pasada precisamente con el maestro Chamlati nos fue explicando cuáles son los temas o el contenido de este ejemplo que ustedes ya pueden adquirir en 125 pesitos a través de libreríafiscalistas.com. Recuerden levantar su hoja de pedido y dar seguimiento a las indicaciones. Si ustedes quieren registrarse al portal de manera electrónica para adquirir las revistas de PAF, está en costo de 2,080 pesitos. Y una diversidad de libros también publicados, tanto de Tax como de Gasca, a través de este portal. Y también, por supuesto, lo que es la línea de jurisprudencia para todos aquellos que buscan diversidad de contratos en jurisprudencia, en contratos civiles, mercantiles. Todo esto lo encuentran a través de este material denominado jurisprudencia, contratos laborales, juicio laboral, juicio de amparo laboral, juicio intestamentario, juicio testamentario. Es para descargar en línea y tiene un costo de 190 pesos y te da hasta las descargas de 7 u 8 licencias. Recuerden, los que buscan sobre materiales para práctico fiscal y medios de defensa, también está práctico aduanero y medio de defensa. Todo esto está a través del portal. Si eres socio nuevo de ANAFINET o AMSP, te acabas de reafiliar, recuerda que tienes acceso a la suscripción plus gratuita del portal chamlati.com, donde el maestro Miguel nos comparte una diversidad de materiales y pues hay que estar suscrito para poder visualizar esos materiales. Todo lo que él nos comparte para los socios es gratuito. Hagan su registro básico y posteriormente notifiquen a nuestro compañero Héctor cuál es el usuario que ustedes registraron para que se active y puedan accesar la siguiente vez al área de suscripción plus con su usuario y su contraseña. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a ANAFINET, recuerda contactarnos a través de afiliación2 arroba anafinet.org. Dudas que tengan con afiliaciones, reafiliaciones, la manera de cómo trabajamos, eventos programados, todo eso con todo gusto los apoyamos. Nuestra línea en oficina 229-178-0828. También atendemos vía WhatsApp al 229-984-8155. Síganos a través de Facebook y también de Facebook. Y pues bien, ¿qué eventos vamos a tener programados el día de hoy? Pues vamos a tener en un momento más a la una de la tarde al maestro Miguel Chamlati, continuando con lo que es Maestro Chamlati, continuando con lo que es Ley Federal de Derechos. Tengo pendiente, me confirmen la sesión de las 5, también la sesión de las 6. Hoy le corresponde a ANAFINET, Chiapas. Entonces tenemos pendientes, nos confirmen esas sesiones. Así que en un momentito más con nosotros a la una de la tarde el compañero Miguel Chamlati. Bien, pues se celebra el Día del Contador esta semana. Un abrazo anticipadamente a todos nuestros compañeros que ejercen esta gran profesión que requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucho mantenerse actualizado en una diversidad de temas. Y pues me despido con un pequeño mensajito. Recuerda que para ser un gran profesionista, un profesionista exitoso, se requiere de mucho. Se requiere de que creas en ti mismo. Se requiere de que estés a la vanguardia de varios temas. Se requiere de que estés participando a través de los medios de redes sociales. Creer en ti, creer que tú puedes llegar a cumplir las metas que tú te propongas. Llegar a cumplir tus metas ya sea a corto, a largo plazo, el que inicies una carrera, ya la terminaste, el que te propongas una maestría. Siempre hazlo con fuerza de voluntad, creyendo en ti, que eres capaz de realizarlo, capaz de mantenerte a la vanguardia con muchos temas, con esa capacidad para seguir aprendiendo, actualizándose, investigando temas, manteniéndose, leyendo sobre todo, ¿no? leer, leer y leer. Que eso, pues, sin duda alguna, te va formando como un exitoso profesionista. Recuerda que lo de hoy son las redes sociales. Mantenerse también con las relaciones personales. Eso es muy bueno y aporta mucho en tu vida, tanto personal como profesional. Vas creando tu propio círculo, tu propio medio de trabajo, con qué personas de confianza, desenvolverte y en un momento dado apoyarte en ellos cuando se presente algún caso, ¿no? Que tengas algún caso especial que resolver. Comprometerse, comprometerse con tu capacidad para que tu vida sea mucho mejor. Estar abierto, por supuesto, también a nuevas oportunidades donde tú puedas crecer en todos los ámbitos. Y, por supuesto, manejar bien tus cualidades, tus habilidades, desarrollarlas al máximo. Me despido con este pequeño mensajito y, pues, anticipadamente, feliz Día del Contador a todos. En un ratito más vamos a continuar con la programación. Así que los dejo con musiquita y nos vemos en un ratito más. Saludos a todos. Que tengan un buen día.